Hola profesor Hola alumna, ¿por qué ya es tan tarde? Porque mi mamá se comió mi mochila y fui a Hawái para comprar uno de vos Bueno, hiciste la tarea, ¿no? Ah, sí Ya, la recogeré al final de la clase A ver, ¿qué dos próceres que se hablaron del Perú conoces? Tupac Amaro II y Felipe Santiago Salaberry El primer prócer que se rebeló contra el gobierno español Y el segundo se rebeló contra el gobierno de Orbegoso porque él quería entrar al poder Muy bien, ahora comencemos con esos dos efectos Tupac Amaro II I, ¿qué sabes de él? Él fue un prócer del Perú ¿Me puedes explicar cuál fue su descontento? Bueno, Tupac Amaro II estar contento por el racismo y maltrato del gobierno español Tupac Amaro II fue un prócer que se rebeló el 4 de noviembre de 1780 Y se rebeló porque él no soportaba el racismo Sí me acuerdo de eso Junto a más vecinos, quechua, asmustizos y también criollos y negros Que buscaban acabar con las mitas, los obrajes, los departamentos, un exceso de tributos y un abuso desbocado y cruento Esa rebelión sacudió toda América Sur Pero fue atrapado y murió ¿Y cómo termina la rebelión de Tupac Amaro II? Bueno, el fin de su rebelión fue que murió siendo descortizado Y sus partes del cuerpo fueron mandadas de diferentes partes para amenazar a alguien más ¿Qué pasaría si se rebelaran contra los españoles? Pero el fin de su rebelión fue la causa de otras rebeliones Ahora vemos a Felipe Santiago Salaberry Él solo quería llegar al poder, pero se rebeló Salaberry fue un militar y político peruano Y fue el presidente más joven que todo el Perú Gobernó de 1835 a 1836 Sorprendente, ¿no? Sí, y se rebeló contra el presidente Urbegoso Para él, el presidente Urbegoso no era suficiente fuerte y se rebeló por eso Él se fue su descontento Pero fue atrapado en la batalla de Sokabaya Y murió el 18 de febrero de 1836 Exactamente ¿Y sabes lo que hizo? ¿Lo que pasó para que él se rebelara? Lo que hizo que él se rebelara Es que él logró el título de ayudante del presidente a los 20 años Por eso él se sentía muy poderoso También él ganó en la batalla de Kuchu y Junín Fue muy victorioso Él quería hacer y logró lo siguiente Logró un nuevo consejo de estado Una dirección general de la aduana que la restableció Y impuso el castigo de la pena de huerto ¿Y cómo se relacionaron los dos? Los dos querían un cambio en el país Tuvo caminos, uno no le gustaba la prueba de gobernar de la actualidad Porque él era muy discriminador Y apoyaba el clasismo Lo que era muy malo Es que ella rebelase para cambiar las leyes Y poner lo justo y necesario para su raza Ah, sí Y Salaberry pensaba que Orbegoso No era suficientemente fuerte para llegar Para liderar al país Él decía que él no estaba preparado para gobernar Eso lo motivó a él para que él se rebelara y llegara al poder Porque él se consideraba a alguien muy fuerte Muy bien Bueno, se ha terminado la clase ¡Qué rápido, ¿no? ¡Y la tarea! ¡Ay, te tocaba a ti! No voy a ser que él se revela Es que él a los D ¿Cómo se relacionan los dos? Se ha terminado la clase ¿Sí? ¡Qué rápido, ¿no? Sí, qué rápido ¡Ay, tienes que voltear! ¡Qué pago! Por eso se reveló Felices Salaberry ¿Tú un militar? ¡Qué pago!